La pelota, el jugador Juárez, la perdió Juárez, señala, no hay tiempo para más, no hay tiempo para más Otra sorpresa, en este día de la Copa Argentina, en esta noche, aquí en San Nicolás, sí Chicos, no se rían, se los pido a mostrar Pará, pará, pará ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de puta!